Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, mientes, siempre, siempre mientes Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Te lo juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, mientes, siempre, siempre mientes Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida y aunque me cueste llanto Te lo juro que te tengo que olvidar ¡Gracias! 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 Mira su sonrisa, mira cómo anda, cómo se mueve cuando baila, se ve bonita al caminar ¡Gracias! Ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, mientes, siempre, siempre mientes ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia, mentirosa, mientes, siempre, 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 siempre? ¡Gracias!